Hola y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy, queridos conciudadanos de Basenji. Aquí continuamos con Rogue State e intentamos afianzarnos en el poder dentro de lo que es el periodo de transición. Bueno, publicamos ayer el primer vídeo y tal y como prometimos, hemos visto bastante apoyo y por ello continuamos con este vídeo hoy mismo. Quiero recalcar que este juego me sorprendió, pues lo compré en oferta a unos 4€ en Humble Bundle y las partidas son cortas y es claramente divertido. El problema es que he visto que el precio actual es de 14€ y sinceramente no es un precio que creo yo pagaría por él. Pero bueno, ya es una cuestión de opiniones. Aún así, es que quiero que lo veáis de arriba a abajo y vosotros ya saquéis vuestras propias conclusiones respecto de este juego. Que para mí es muy divertido, le tengo mucho aprecio, pero es ya cuestión que decidáis vosotros si os conviene comprarlo o no comprarlo. Pues bueno, vamos a ponernos en marcha, vamos a hacer una recapitulación, básicamente. Tenemos ahora la aprobación popular en el 61%, no está nada mal. Y seguimos con la reconstrucción, aunque hasta el quinto turno no vamos a poder hacer realmente nada potente, no vamos a poder seguir avanzando. Pero lo que sí vamos a hacer durante este turno es hacer algo que quise hacer en la sesión anterior, pero no lo hice. Y es intentar hablar con Chiquenistán, con el emperador Rusty primero. Vale. Vamos a darle. El emperador Rusty ignora nuestra llamada. Cuestión interesante. Nuestra relación diplomática con ellos no es muy buena, la verdad. Pero bueno, en fin. Preocupante. Básicamente porque tampoco es que sepamos Chiquenistán y eso va a influir bastante. Vale, respecto a la construcción de infraestructuras, como ya os he dicho, hasta el turno quinto no podemos reconstruir la industria. Y esto nos dará dos recursos aleatorios. Y después haremos el juicio al antiguo séquito del rey, que podemos, digamos, amnistiarlo o directamente enviarlo a la cárcel por crímenes de guerra. De acuerdo, vamos a seguir. Tenemos que hacer algo más. Sí, vamos a repasar las políticas. Vamos a ver qué es lo que podemos tocar para intentar mejorar el país. Ahora que tenemos un beneficio de 18 por turno. Vale. Vamos a subir el salario mínimo un poquito más. Porque no afecta a los capitalistas. Algo más que... Vamos a quitar los rezos. Preferimos subir el apoyo de los capitalistas que de los fundamentalistas. De acuerdo. Y en principio creo que de momento va todo medianamente bien. Me gustaría tener más apoyo de los patriotas. Los patriotas nos pueden venir muy bien. Pero... A ver... ¿Por dónde podemos...? Patriotas, patriotas... Ah, vamos a subir el presupuesto a las fuerzas del orden. Bien. Vamos a irnos ahora al mapa regional. Creo que vamos a abrir las fronteras con Caixara también. Esto nos va a reportar ciertos beneficios sobre el turismo. Y ahora vamos a pasar de turno. Los clérigos fundamentalistas están llamando al gobierno para que prohíban los impúdicos cortes de pelo de estilo occidental. Vamos, que insta a prohibir las coletas, los de pinchos, tintados, etc. Ediventemente no voy a permitir esto. No, la verdad es que no. Uff, esto nos ha bajado la popularidad, especialmente con los fundamentalistas. Y recordamos que tenemos dos ministros fundamentalistas, lo cual es un grave problema. Turno 4. Bueno, vamos a ir a la sala de guerra. Ganamos 19 millones por turno. Vamos ganando algo de apoyo. Y lo que vamos a hacer no va a ser gran cosa, pero vamos a reclutar una unidad militar, que van a ser una de infantería, 50 millones. Nos va a costar 2 millones por turno. Da igual. Y volvemos a la oficina. De acuerdo. Vamos a ver cómo está el parlamento ahora mismo. La aprobación de nuestros ministros, bueno, se mantiene dentro de lo normal. 48%, 50%, 47%. Bueno, podría ser mejor, pero en fin. Debido a que tenemos dos fundamentalistas, demos gracias. Vamos a revisar las políticas de nuevo. Una que nos ayuda a subir patriotas y liberales, vale. Full Transit System, vamos a colocarlo así. La vigilancia de las cámaras. No va a gustar a los liberales, pero sí a los patriotas. Los fundamentalistas, lógicamente, estamos perdiendo su apoyo, claramente. Y vamos a ver cómo tenemos los impuestos. Si los subimos va a afectar a los trabajos. Vamos a mantenerlo en el 16%. Vamos a hacer alguna llamada al de Calchara, al presidente de Calchara. Podemos hablarle directamente de las viejas tradiciones o de los derechos humanos, hacerlos avanzar en la región. Vamos a hablarle de los derechos humanos. Queremos trabajar en esa dirección. No quiere interferir en los asuntos de otras naciones, curioso. Tenemos las opciones de las viejas tradiciones, que no las vamos a nombrar. Y decirles que estamos interesados en la financiación de los Estados Unidos para desarrollar proyectos en nuestro país. Uf, eso es peligroso. No, mejor no. De momento no vamos a forzar más el asunto. No queremos provocarlo. Bueno, entonces vamos a consultar el periódico. Si dice algo de interés. Sobre todo lo que me interesa es la población de fundamentalistas, que es del 26%, liberales 29% y capitalistas 30%. Nuestra aprobación con los fundamentalistas está bajando. A ver si tenemos una aprobación del 58%. Que pase el turno. Oh no, un dron americano. Se ha estrellado en nuestro territorio nacional. Y lo hemos recuperado, básicamente. Vamos a enviárselo de vuelta a los Estados Unidos, lo cual va a mejorar nuestras relaciones con ellos. Esto nos viene bastante bien. Una alerta. Tenemos falta de compasión en los programas de Basenji, lo cual vamos a revisar las políticas. Vamos a subir un poco el apoyo a los sin techo. Para que nadie diga nada que tenemos falta de compasión. Liberales 72%, capitalistas 65%, patriotas 63%. Y fundamentalistas nos vamos a quedar prácticamente sin apoyo suyo. Era la idea, era la idea, sobre todo para no provocar a los Estados Unidos. Aunque recordamos que tenemos dos ministros fundamentalistas. Bien, y ahora vamos a proceder a la reconstrucción de la industria del país. ¿Y qué recursos tenemos? Atención, atención. Nos ha salido petróleo, no está nada mal. Y productos mediáticos. Mediáticos, es decir, televisiones. Media Productions, productos audiovisuales. Vale, fantástico. El petróleo nos va a dar más uno de relación por turno con los Estados Unidos. Eso no está nada mal, lo recordamos. Y dos de beneficio por turno. Y el media nos va a dar más uno a los patriotas y más uno a los liberales. Por tanto, vamos a aguantar. La idea es venderlos, pero como nos dan ciertos bonus que de momento nos interesan, vamos a retenerlos. De todas formas, vamos a ver cuántos se venden en el mercado. Aquí nos salen las gráficas. Tenemos que irnos al teléfono. Vamos a hablar, por ejemplo, con Babilistán. El petróleo se vende un precio muy alto. Entonces eso hay que aprovecharlo, sinceramente. Vamos a venderles petróleo. De momento. ¿Estás interesado en negociar un acuerdo de negociación en el que estamos tomando en cuenta nuestras relaciones positivas? ¿Cuánto nos dan? 25 millones por turno. De momento vamos a vendérselo. Las relaciones con Estados Unidos no van mal. Por tanto, les vamos a vender petróleo. Perfecto. Disculpen, pero tengo que ir. Vamos a hablar de nuevo después. Adiós. Vale. Y el juicio... ¿Lo podemos hacer ya? Sí. Sistema de justicia reparadora. O constituyente. Ahí no sé muy bien con qué colocar. Vamos, que realizamos un juicio a los antiguos criminales de guerra del régimen, del antiguo rey Salam. Y esto, pues básicamente, acabará con el periodo de introducción. Digamos que encarcelarlos. Parcelarlos. O ofrecerles una amnistía. La guerra ha acabado. Y la gente está cansada de ver a sus compatriotas ser simplemente juzgados por cumplir las órdenes que le dio su rey. Esta opción mantiene lejos de tu ganinente a aquellos monárquicos con pensamientos de sedición. La primera opción no es popular, pero nos ahorra problemas en el gobierno. Voy a ser compasivo, soy una persona compasiva, y para evitar problemas dentro del nuevo régimen, voy a proclamar la amnistía. Algunos diréis, estás dejando pasar los crímenes que han hecho. Lo sé, pero digamos que estamos pendientes de un hilo y no quiero forzar la situación. Vamos a declarar la amnistía. Y bien, ahora se nos desbloquean nuevos sistemas, nuevas construcciones. Un hacker extranjero ha obtenido una serie de documentos clasificados de prisioneros políticos que tenemos aislados en prisión. Y nos ha amenazado con filtrarlos si no le damos dinero. Tenemos, pues eso, dos opciones, pagarle o no pagarle. No me quiero arriesgar porque es que no tenemos mucho dinero. Y es un dinero que vamos a necesitar y yo no acepto chantajes. No, bueno, por lo menos este no. El hacker ha informado a la prensa sobre nuestra política secreta de prisiones. Hemos intentado contrarrestar el efecto del artículo en nuestra propia piensa, pero los grupos de derechos humanos y los medios occidentales le han dado mucho bombo al asunto. Menos apoyo de los liberales. Nuestro apoyo es del 47%. Subir la popularidad con los capitalistas nos pide el ministro. Y los fundamentalistas están aumentando la población. Lo cual es un auténtico problema. Tenemos menos nueve por turno. Vamos subiendo así el asunto de los rezos. Madre de Dios, la cosa se nos está yendo un poco de las manos. Capitalistas. Necesitamos hacer algo para subir el apoyo de los capitalistas. Creo que ya va siendo hora de ir pensando en hacer, de emitir a algún ministro fundamentalista, creo yo. Bueno, de momento no. Es que es un problema. De momento vamos a dejar así. Creo que haré de emitir a los ministros cuando los fundamentalistas entren en una rebelión, porque seguramente lo harán. 47% de aprobación, aunque ganamos 42 millones por turno. Eso no está nada. Vale, entonces vamos a irnos a las infraestructuras y vamos a buscar lo que de momento nos interesa. De seguridad, la Riot Police, que nos baja el crimen. Doctrina de la preparación militar. Que esto nos da el bazar de las armas, que nos aumenta el PIB. Y después directamente podemos la unidad antiterrorista que nos da el soporte de los patriotas 1 más 5. Después nos tenemos la doctrina de la defensa nacional, que nos sube la aprobación de los patriotas 1 más 5. Podemos redactar un documento sobre la política de sanidad, que eso nos puede llevar a desarrollarla. Tenemos dos opciones, una que nos sube la aprobación de los capitalistas por turno y reduce el soporte de Carifi. Carifi es una región independentista con la cual podemos tener problemas en el futuro. Sistema de educación, la aprobación de los liberales, esto quiere decir que nos desbloquea dos opciones. Menos 1 por turno y las escuelas religiosas. O la política medioambiental. La opción 1, que nos desbloquea nuevas opciones medioambientales. O la política 2, más 10 a la aprobación de los capitalistas y más 1 por turno. Patriotas y liberales, al refugio. Pero bueno, yo creo que vamos a tirar primero por la de comercio y diplomacia, básicamente. Vamos a gastarnos 100 creando el servicio del comisionado de comercio y después el hotel. Más 10 a las relaciones con Estados Unidos, más 5 a los capitalistas y más 3 millones por turno del turismo. Y listo por otro, nos va a subir las relaciones con Estados Unidos. Tenemos la opción de incrementar la inteligencia o tener un más 1 al comercio. Vamos a darle aquí. De acuerdo. Y nos sube más 5 la aprobación de los capitalistas. De momento nos vamos a gastar más dinero. Y vamos a bajar los impuestos. Para aumentar la aprobación. 35 por turno, de momento ganamos bastante dinero. Y vamos a pasar el turno. A ver qué es lo que ocurre. Las feministas de Basenji han pedido que un famoso compositor que sale en la cara de la moneda de 50 reales sea cambiado por el de una mujer científica. Sobre todo porque Amer Yusuf, en la moneda de hace 70 años, según recientes estudios, ha sido calificado de sexista y xenófobo. Bueno, esto claramente enfurecerá a los tradicionalistas. Bueno, pues hay que tomar una decisión. Vale. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Patriotas, liberales. No es tiempo de ofender nuestras tradiciones. Esto va a ofender a los liberales un poco, pero tenemos que darle por ahí. El apoyo de los patriotas es importante. Bien, tenemos 146 millones. El apoyo en el parlamento está disminuyendo. Vamos a ver. 47% de apoyo. La partida no está saliendo muy bien, la verdad. Ay, 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 ay. Teníamos que haber apoyado a los liberales. Está subiendo más el apoyo de los patriotas. Un serio problema. No sé muy bien qué hacer. La cosa no está saliendo muy bien, la verdad. De acuerdo. A ver, estoy aquí moviendo algunas políticas a ver cuál es la que puede encajar mejor en el asunto, pero creo que... Vamos a dejarlo ahí. Subir salarios. Los capitalistas no le va a hacer mucha gracia. Vamos a dejarlo ahí. Bien. El tesoro, las políticas... Vamos a ver la relación con otros países. Vamos a abrir las fronteras con Chequenistán. Esto nos va a reportar ciertos beneficios. Pero pueden entrar terroristas fundamentalistas en la región. Sé que es arriesgado, pero de momento es lo que necesitamos. Y vamos a ver el periódico, a ver conforme se está componiendo la nueva demografía. Oh, Dios mío, los fundamentalistas son un 35% y los patriotas un 12%. Los que más nos apoyan son justamente los que menos representan a la población. Eso implica también nuestro poco apoyo. Un grave problema. Un grave problema. Vamos a ver qué es lo que podemos mejorar en las infraestructuras. Es que no sé si mejorar algo adicional o guardar un colchón de dinero porque los eventos suelen a veces implicar que tengamos que gastarnos dinero. De momento vamos a pasar un turno. Un nuevo turno. Excelencia, es tiempo de considerar nuestra política energética a largo plazo. ¿Cómo obtendremos electricidad? A ver qué mezcla podemos hacer. ¿Carbón, gas o renovables nos deja? Cada cual más cara. Pues bueno, vamos a optar por los liberales. Esto va a agradar a los capitalistas, pero no a los liberales y al tesoro. Vamos a optar por la lealtad al gabinete. Pues bueno, vamos a optar por la solar y la eólica, es decir, las renovables. Vamos a contentar a los liberales a costa de talonario. Vale. Vale, fantástico. Revueltas en la calle, protestas, lo que nos hacía falta. Los fundamentalistas, seguro. Pero bueno, nos hemos ganado el favor de un ministro. Esto es interesante, o sea que vamos a verlo. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es pedir a ese ministro un intercambio. ¿De qué ministro? De este. Vale, el ministro de Finanzas. Y vamos a ganar 25 millones. Gracias a su favor. 45, 45. La cosa no va bien. Además, tenemos un menos 5 por las revueltas. El apoyo en el Parlamento. Es que no sé si vamos a tener un modificador negativo mayor si despedimos a los ministros. Vamos a ser claros. Tenemos un problema con los fundamentalistas y algo hay que hacer. Y además, falta de compasión en Basenji. En fin. Vamos a aumentar los fondos para los que tienen problemas de los discapacitados. Vamos a aumentar el apoyo de los liberales de alguna forma. Va a ser complicado. Siendo el salario mínimo, pero los capitalistas... Bueno, a los liberales tenemos al 70%. Ahora no estoy en cuenta. 74, 73. Bueno, la cosa no va tan mal. Simplemente que tenemos los fundamentalistas un poco revueltos. No en todo, vamos a mantener los 100 millones ahí guardados por lo que pudiera ocurrir. Y vamos a pasar turno. Algunos Basenjiés, particularmente los de la región de Carif, mastican la resina sacada de la savia de un árbol conocido como... Nacho, como se pronuncie, vamos. Y es una costumbre ancestral. Vale, este producto se considera como un opiáceo que produce una euforia y excitación y que es ilegal en la mayoría de países de África y Oriente Medio. Nuevas investigaciones indican que puede provocar efectos perjudiciales para la salud. A ver, tenemos varias opciones. La de prohibirlo, la de legalizar la consumición, pero no el tráfico. La de regularlo directamente o decir simplemente que nosotros lo consumimos. Como podéis ver, las tres primeras dan serios problemas y la última nos da buenas relaciones con Carif y la región independentista. O sea que yo creo que nosotros también lo consumimos. Yo no veo ningún problema. De verdad, en serio, que no hay ningún problema. Yo lo utilizo, o sea que... Y ahora tenemos aprobación en lo que es la región independentista. Vale, vamos a ver el periódico. Tenemos problemas con los fundamentalistas. Y la aprobación del parlamento sigue bajando. ¡Oh, pero Dios, qué horror! 44% de los fundamentalistas. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Vamos a irnos al gobierno. Es que no sé si despedirlos nos va a hacer perder más apoyo. De momento tenemos 62 puntos. Tenemos un serio problema. Vamos a aguantar estos dos ministros fundamentalistas mientras la cosa aguante. 131 millones tenemos. Vamos a ver qué infraestructuras podemos mejorar ahora mismo. Sobre todo económicas. Aquí necesitamos desbloquear el servicio diplomático. Para mejorar las relaciones extranjeras. Esto nos da más 10 con todos los vecinos. El estadio. Patriotas más 10. Capitalistas más 10. El taller clandestino. Que sería más 1 más 2 a la aprobación de los capitalistas por turno. Uy, uy, uy. Vamos a bajar. Esto baja el crimen. Esto sube el PIB. Los patriotas. La doctrina de defensa nacional. Por acción de los liberales más 15. Bueno, creo que vamos a centrarnos en el sistema de sanidad. A ponernos planificarlo. Por si las moscas... Vale, tenemos la opción de tener dos sistemas de protección médica. O uno. Nos vamos a inclinar por uno. Uno para todo el mundo. Igual para todo el mundo. Y lógicamente nos ha incrementado la opinión de los liberales. Las muy deseadas importaciones de muebles de madera blanca desde la India, según observaciones, han incrementado la presencia del invasivo escarabajo de la palmera. Supongo que será el picudo rojo, vamos. Por lo menos yo lo conozco así. Vamos, esos bichitos se pueden merendar las palmeras. Especialmente las de la región de Carif. ¿Debemos regular la importación cabreando a los capitalistas o cabreando a los de la región de Carif sin hacer nada? Esto nos va a crear problemas con la región independentista. Bueno, sube el apoyo, nos sube al 47% de momento. Nos mantenemos, pero seguimos perdiendo apoyo en el parlamento. Debido a las revueltas fundamentalistas. Pero no quiero bajarme del burro, sinceramente. De hecho, como tenemos las relaciones con Estados Unidos, vamos a llamar al embajador. La situación no va bien, pero estamos perdiendo apoyo y eso no nos lo podemos permitir. O sea que, en fin. Bueno, a ver, la situación podría ser peor, pero tenemos un grave problema con los fundamentalistas. No lo vamos a negar. Y creo que tenemos que tener muy presente hacer dimitir esos dos ministros porque... Creo que son un lastre y están permitiendo que aumente el apoyo fundamentalista en el país. Pero vamos, es que no nos tiene que temblar la mano y tenemos que tomar la decisión correcta. Bueno, esto va a tener que tener una solución rápida y efectiva. Y va a ser claramente hacer que dimitan los dos ministros fundamentalistas. Entonces, fuera. Y fuera. Claramente ya he tenido que poner fin a este ultraje. O sea que, en fin. Vamos a continuar con lo que toca. El desempleo en Carifi ha llegado hasta el 15% y ha bajado en el resto de la economía nacional. La gente está buscando para que el gobierno les prohíbe de un plan que ayude a la crisis. Bajar la tasa a las empresas corporativas de la provincia de Carifi para atraer más inversión extranjera. Esto no podemos hacerlo. Y proveer a la educación y de alta demanda para incrementar las tutorías. Bueno, vamos a hacer esto que además nos ayudará a subir el PIB y la relación con los capitalistas. Lo que pasa es que nos la bajará con los liberales. Y aprobará la relación con Carifi. Tenemos un ministro. Vamos a colocar un ministro capitalista. En exteriores. Comunicación. Tiene que ser de comunicación. Y nos ha vuelto a salir uno fundamentalista. En este caso. En fin, maldita sea. Nos queda otra. Va a ir a defensa. Y aquí está el embajador de los Estados Unidos. Vale. Tenemos varias opciones. Como preguntarles de que Estados Unidos... De si hay algún dato sobre otro país de la región que nos pueda interesar. O directamente decirle que la situación en Basenji es terrible. Y le pedimos que nos ayuden a nosotros y a nuestra gente. No le ha gustado mucho. Me acaba de decir que no soy capaz de mantener a raya a nuestra propia gente. Pero me ha dicho que aún así nos ayudará. Hemos pedido ayuda financiera y nos ha dicho que no son una... Digamos, una asociación característica. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Muy bien. Gracias por tu hospitalidad. Espero que podamos conversar de nuevo pronto. Gracias por nada. Bueno. Al apoyo del Parlamento... Vamos a volver a hacer dimitir a... A este ministro. Este era el fundamentalista. Sí. Fuera. Hasta que nos salga alguien del cual podamos tener... Ah, bueno. Aún así ya... Uf. Menos mal. Nos ha subido el apoyo en el Parlamento. Pero no el apoyo en la calle. Así vamos a ver el número de fundamentalistas. Si está bajando. Debería bajar. Dado que... 44%. 44%. Maldita sea. La situación es exasperante. Las políticas como van... No van mal. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es esperar y... Mejorar un poco la infraestructura. Lo que podríamos construir ahora mismo. Vale. Vamos a construir el servicio diplomático. El Departamento de Cultura nos pide que aprobemos el equipo que se encargará del nuevo museo. Museo. Uf. Las atrocidades americanas... O el Museo de la Cultura... Cultura... Suprema. O de Supremacía Cultural. Perdón. Nada. Vamos a hacer absolutamente nada al respecto. Y ahora toca dirigirnos a la nación con un discurso. Nos van a salir varios temas de los cuales debemos hablar. Unos darán más beneficios. Otros menos. Dependerá de los más... O sea que... Vamos a ver. Blah, 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 blah. Podemos hablar de erradicar la pobreza. O de la gente de nuestra nación que no deba estar sin comida, salud o escolaridad. Tenemos otras opciones como hablar también de la pérdida de espiritualidad. Hablar de nuestra identidad nacional y independencia. O finalmente poner verde a los Estados Unidos. Bien. A ver. Tenemos bastantes opciones. Tenemos esas cinco opciones. Pero creo que nos vamos a centrar en erradicar la pobreza. Y buscar la prosperidad. Porque eso va a ir más enfocado de cara a los capitalistas. Que... Bueno. Vamos a hablar de que vamos a incrementar los fondos para las escuelas. Y los nuevos programas para ciencia y tecnología. O podemos hablar de los pequeños préstamos bajo interés para asegurar el estado de la economía financiera. Ahora vamos a hablar de que el gobierno desregulará las instituciones financieras para incrementar nuestra competitividad en el mercado global. Que esto es lo que nos da más puntos. Segundo, el gobierno desregulará nuestras instituciones financieras para incrementar su competitividad en el mercado global. Finalmente, es con un corazón completo lo que les digo a todos. Nuestra gente pondrá todo su énfasis en trabajar en pro de la paz y la cultura humana. Es nuestro deseo. Lo guardamos con esperanza y creemos en ello. Vale, nuestro discurso queda en... Un gran discurso. Lo hemos conseguido. Hemos impresionado a nuestra población. Vale, lo que pasa es que hemos hecho muchas promesas. Vale, el ministro de defensa va a ser liberal. Y bueno, ya tenemos esto medianamente organizado. La popularidad sube y la cosa ya está más estabilizada. O sea que aquí vamos a dejar la partida. Creía que la situación se me iba a escapar de las manos. Pero vamos a ver... Aún así, siguen habiendo manifestaciones. Y la cosa no va... Pero bueno, estamos en una aprobación del 56%. A ver si podemos ir subiéndola. Y mantenernos en el poder porque no está siendo nada sencillo. Debido a los eventos que hemos tenido. Hemos tenido dos ministros que quizás los hayamos mantenido demasiado tiempo en el gobierno. Dos ministros fundamentalistas, me refería. O sea, eso ha hecho que suba el apoyo de esta población en... Digamos, en el total de la... De este sector en el total de la población, un 44%. Y vamos a tener que luchar contra ello para que la situación mejore. O sea que, nos vemos en el siguiente capítulo. Intentar lidiar con este estado fundamentalista que tenemos. O sea que, hasta la próxima. Madre de Dios, la que tengo liada.